Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua, síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Entonces, yo sé que para la gerencia de Radio Corporación no es viable esto porque ellos están con temor, están con miedo de que ellos le lleguen a cerrar la radio. Y ustedes saben muy bien que desde un tiempo hasta esta fecha ha adoptado Radio Corporación otra posición. Pero yo le quiero decir a don Fabio y a don Carlos, no dejen solo al pueblo hombre, no dejen solo al pueblo nicaragüense. El pueblo nicaragüense durante años se ha identificado con Radio Corporación. El pueblo nicaragüense durante muchos años se ha identificado con Radio Corporación. Por eso Radio Corporación lleva el eslogan, la emisora que habla el lenguaje de su pueblo. No dejen morir al pueblo don Fabio, no dejen solo al pueblo hombre. Lo que se está viviendo en Nicaragua no es juego. Nicaragua está atravesando situaciones duras, difíciles. Ya no digamos los prisioneros políticos, los presos políticos. No dejemos solo al pueblo. Y es momento mis hermanos, como lo dije, de unirnos. Porque esta pareja de ancianos que apestan a sufre, asesinos, que son satánicos, van a irse. Se van, se van, se van, se van, se van y se van. Se van a ir. La dictadura va a caer. La dictadura, como lo dijo don Hugo Torres, tiene los días contados. Ellos saben que no tienen pueblo, solo armas, represión, amenaza. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Ánimo pueblo nicaragüense, que no pare ese clamor hacia nuestro Señor Jesucristo. Agradezco todos los reportes, la infinidad de mensajes que hemos tenido, que he tenido esta mañana vía WhatsApp en mi teléfono al Messenger. Estaba rotado. A los que no los pude atender, a las personas que no les pude atender su llamada, me disculpan porque estoy, he estado transmitiendo en vivo y no los puedo atender. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Siempre hay que clamar, hay que elevar ese clamor. Que no pare ese clamor. Hacia el trono de gracia de nuestro Señor. Dios va a hacer algo que, no sé, solo Él lo sabe. Pero estoy seguro que Jehová va a extender su mano sobre el pueblo de Nicaragua. Va a derramar su gloria. Nicaragua va a ser libre. Nicaragua va a ser libre. Nicaragua será libre en el nombre que es sobre todo nombre de nuestros, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nicaragua será libre. Nicaragua va a ser libre. Nicaragua volverá a ser república, mis hermanos. Tenemos que unirnos. Tenemos que poner un alto, un hasta aquí. No se puede seguir. Y prueba de esto es la gran cantidad de hermanos nicaragüenses que están viajando al exilio. El éxodo de este pueblo nicaragüense hacia diferentes países. Estados Unidos, Canadá, Panamá, Costa Rica. Al amigo que me está llamando, por favor, le pido que en estos momentos me dispense. No lo puedo atender. Esto es un vivo que estoy haciendo hoy. Este es un en vivo que estoy haciendo hoy para informarles a ustedes, mis hermanos, que me voy al exilio, que ya no puedo seguir en Nicaragua. Muchas amenazas, muchas persecuciones y no se puede ya. Económicamente Nicaragua está mal. Ya ustedes saben el precio de la gasolina, la canasta básica, las tarifas energéticas. Nicaragua no está normal. Son más de 300 hermanos nicaragüenses que han sido asesinados. Esa pareja satánica, esa pareja de ancianos caprichosos, piñateros, tienen las manos manchadas de sangre. Y tienen que pagar por esos crímenes. Ni perdón ni olvido. Ni perdón ni olvido. Ni perdón ni olvido. No podemos olvidar. Tiene que haber justicia. Y si falla la terrenal, viene la justicia divina. Y ustedes saben que esa no falla, mis hermanos. Sigamos orando. Sigamos clamando por la libertad de nuestro pueblo. Aquellas personas que les importa, que son indiferentes, que se van a beber guaro. Los fines de semana. Para oxigenar a la dictadura. No lo hagan, hombre. Reflexionen. Reflexionen. No seamos indiferentes. En el fondo sabemos que en Nicaragua hay un mal. Un mal satánico. No desde ahorita. Desde hace mucho rato. Desde hace mucho rato. Están dos personas que representan a Satanás. Como son estos dos señores decrépitos. Que les va a llegar su día. Les va a llegar su día. Y va a ser una cosa horrenda. Les va a llegar su día. Unámonos todos. Ya que no lo pudieron hacer durante tres años. Esa oposición. Hagámoslo nosotros. Y sabemos muy bien que parte de esa oposición, los mayores o los principales líderes de esa oposición están presos. Están sufriendo tortura. Ellos tienen que aprender después de esto que hay que unirse. Que hay que deponer los intereses. Intereses mezquinos. Que yo quiero ser. No. Yo también quiero ser. Yo quiero este cargo. Nicaragua primero. Nicaragua segundo. Y Nicaragua tercero. Los quiero, mis hermanos. Quiero que sepan que les estoy muy agradecido a todos ustedes por sus mensajes de muestras. Por sus muestras de consideración, cariño y afecto hacia mi persona. Todos los mensajes que ustedes han enviado de ánimo. Sus oraciones. Les pido sus oraciones. Ustedes saben que no es fácil vivir en el exilio. Lo saben muy bien. Les pido sus oraciones, ¿verdad? Gracias a todos ustedes por estar, por haber estado religiosamente todas las mañanas con cápsulas deportivas. Esto no es un adiós. Esto es un hasta pronto, mis hermanos. Les agradezco a todos. De veras que sí. Por su sintonía cada mañana. Por sus mensajes de texto. Por sus palabras, sus oraciones, sus palabras de motivación y aliento hacia mi persona. Tienen aquí a un humilde servidor. Les agradezco con todo el dolor de mi alma. Con todo un sentimiento profundo que me embarga. Me voy al exilio, mis hermanos. Con la fe en mi Señor. En mi Señor Jesucristo. Que Nicaragua volverá a ser república. Y que la dictadura va a caer. Y está cerca. Tienen los días contados. Tienen los días contados, mis hermanos. Ese régimen asesino. Y que tiene que desaparecer como una organización terrorista. Porque eso es lo que es. Una organización narcoterrorista, satánica. Que ha asesinado. Que se ha lucrado. Que ha robado. Que ha piñateado. Así que les agradezco, mis hermanos. Esta bandera, mis hermanos. Estoy. Y he recibido también el apoyo de toda mi familia. Estoy con mi esposa, con mi hijo. No fue fácil. No fue fácil, mis hermanos. Tomar esta decisión. Pero la tuve que hacer. La tuve que tomar. En Nicaragua ya no se puede vivir. No hay paz. No hay libertad. No hay democracia. No hay derechos humanos. No hay. No hay una estabilidad social. No la hay. No la hay, mis hermanos. Les agradezco a ustedes. Les pido sus oraciones. Como les dije, esto no es un adiós. Esto es un hasta pronto, mis hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de la. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo. Su amor. Su gracia y su divina e infinita misericordia. Sea con ustedes siempre, mis hermanos. Los quiero mucho. Los amo en Cristo Jesús. Un abrazo. Rompe costillas. Rompe esqueletos. Y. Ya para irme. Algo más. Viva Nicaragua libre. Nicaragua será libre. Nicaragua volverá a ser república. Se van. Se van. Claro que sí. Van de viaje estos ancianos caprichosos. Que apestan. Lleguen. Azufre. Asesinos. Satánicos. Se van. Se van. Se van. Se van. Se van. Se van. Y. Se fueron. Viva Nicaragua libre. No olvides de suscribirte a este canal. Activar la campanita de notificaciones. Ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito. Ayúdanos a llegar a los mil ahí. Deja tu comentario. Comparte en tus redes sociales. Y recuerda. Aquí eres libre de expresarte. Cuidado. 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 Gracias por ver el video.